Cómo los odio No más Hey, qué onda raza, cómo están? Espero que estén muy bien, porque yo estoy bien pinche pa' la mierda Porque yo estoy, que ni la puta que me aguanta Y puta madre, puta madre, la neta Estoy bien cabronado, se nota, se nota que estoy envergado Todo, todo por una pinche imagen en Facebook Pero bueno, así es, así es la vida Y bueno, pues ya que Y el tema de hoy es... Ay, con el puro nombre del tema Estoy un cabrón, pero bueno Pues vamos a comenzar este pinche sufrimiento Yo me quito esta madre No puedo creerlo, no puedo creerlo Un perro Ok, vamos a tomar Pues el paso número uno Paso número uno es Tomamos unas donitas Espolvoreadas bimbo Lo que vamos a hacer A ver si hay un pinche espejo por aquí Porque no A ver si hay un pinche espejito Que lo voy a poner aquí Vamos a tomar las donitas Aquí están Y vamos a empezar A ponérnoslas en la cara, ¿no? Así Toda Toda la pinche donita Así Lo vamos a esparcir Por toda la cara Así Como pueden ver No mames, ¿qué estoy haciendo? Como pueden notar Pues así La nariz De todos lados Le damos la vuelta Porque esta madre Ya salió verga Ya se rompió Vemos Como está quedando El resultado Señores Verga, güey Se me está despedazando A la chingada Ajá Ajá Con una tenemos Creo, más que suficiente Sí, güey Que no nos la No desperdicemos Tanta chingadera, ¿no? Aquí la ponemos Buenísima Ok Paso número dos Ay, me da Comenzó esta chingadera Ok Paso número dos Y vamos a tomar Esta madre Que es algo así Como un, este Enchinador No sé como verga Se le llame Y vamos a tomarlo No mames No mames Ah No sé como se usa Esta mamada ¿Alguien me puede ayudar? Ok Pero seguimos Ay, no me cabe el ojo, güey ¿Cómo se hace esta madre, güey? Au Pues yo no sé Pues yo no sé Si me las estoy levantando O qué, verga Pero Pero Pues desde ahí Está agarrando la ceja, güey Y no sé, güey La neta No sé si tengo que Cierto Tiempo Que chingados Pero la chingada, güey Paso número tres, señores Número tres Vamos a tomar Esta madre Que no sé Como se llama Y nos vamos a empezar a A enchinar el ojo, güey No sé Cómo se usa Es que me embarré, güey Verga, güey ¿Cómo se hace esta madre? Alguien me ayuda Porque No tengo ni puta idea Esta es la primera vez que me aquí Yo creo que ya está quedando Miren, creo que también son las de abajo ¿Verdad? También son las de abajo No mames, carajo Ay, cabrón Verga Me piqué el ojo, güey No mames, carajo Mames Ya me embarré, güey Verga O sea, sí Chinga su madre Ok Terminamos de esto Siguiente paso Paso número cuatro, señores Vamos a tomar Una de estas vergas, güey Tomamos el rosita Para ver Más pendejo Lo tomamos así, güey Nos ponemos Unas mamadas aquí, güey No sé Cómo se le llame Chapetes, creo Pero esta madre Creo que no es para esas cosas, güey Ok Ahí lo tenemos, güey No mames Me está quedando Bien vergas Conste recalcar que en la punta vía me había maquillado Se nota, yo supongo que se nota Este, bueno, ok Paso número cinco, señores Vamos a tomar Pito Esto sí le tengo un verguerísimo de miedo, güey Verga Es un delineador, creo Esta madre Y aquí sí me voy a cagar Porque ahorita no sé Ay, ay, ay No, no, no mames No puedo, güey Tengo que maquillarme abajo del ojo, ¿verdad? Pero, pero no puedo, güey Me estoy haciendo una pinche raya Abajo del ojo, carajo Au, au No mames, güey Parezco Parezco un pinche De esos apaches, güey Verga, güey Y bueno, siguiente paso Este, voy a tomar Estas madres otra vez Creo que me equivoqué, güey Esto era para Para esta madre de las sombras No sé cómo se le llama esta chingadera Verga, güey Estoy bien culero De por si está culero Vamos a tomar, güey Ahora otro color Un tono azulito, ¿no? Azul, sí Vamos a tomar El azul, güey Cerramos un ojo Ok Nos ponemos de esta madre Arriba del ojo, güey Ajá Así Nos la ponemos arriba De pinche ojo Este Y no sé, güey Creo que se pone hasta acá, güey No tengo ni puta idea Ok Este, así con el ojo cerrado, güey Con los ojos cerrados A ver qué tal, qué, güey Ya me estoy quitando la ceja También, güey No mames ¡Woo! Está bien vergas esto, güey Los odio, güey Los odio a todos No mames Ahora, siguiente paso Eh... Voy a poner unos chapetes, güey O... Creo que como se llame esta verga, güey Este por si... Verga, es un chingo de polvo, güey Van a cagar ahorita Esto ni es mío, güey Para que... Limpiecen Así, güey Ya me quité el pinche polvito blanco Que tenía en la jeta, güey ¡Pito, güey! ¡Pito! Ahí está, puto Ahí está Y bueno, Raza Casi terminamos Con esta chingadera Gracias a Dios Viene una de mis partes Que más odio, güey Siguiente paso Vamos a tomar Un marcador, güey Marcador Permanente, güey Verga Los odio, carajo Pito, güey No, no, no Verga No quiero, güey Ok, güey Pues ya casi termino Mi cejita, güey Creo que está más grande La derecha, güey Au, au El contorno de la piel Ya me caló, güey Chido Último paso, damas y caballeros Que ya, la neta Odié esta chingadera Este Nos ponemos Esta mamada Que es como ¿Qué dice? Dice labial super indeleble, güey Ahí lo encontré Lo vamos a poner Porque Ajá Ah, mira Se ve rico, güey Ajá Aquí Y a la Vamos a cuidar Con esta mamada Ajá Aquí, güey Aquí bien vergas, güey Ay Me lo tragué, güey Ajá Así, güey Lo tengo que poner Está chido, güey La vieja La vieja de la imagen Está bien pinche Bocona Así que Tendré que pintar Un verguerísimo, güey De De mierda En la boca Arriba, abajo Huele rico, güey Hasta eso Huele delicioso, güey O sea, soy una verga Así Chinga su madre Luego acá Tengo esta chingadera Que no sé que sea, güey Creo que es el gloss Hermoso, no sé cómo te llame No sé cómo te llame Ah Y así, güey Verga Ay, no Pues todas las mujeres Le hacen así, güey Uy, yo también, güey A la verga No mames, güey Me veo palpito Chingada madre, güey Creo que acabamos, ¿no? ¿Y esto qué es, güey? Ni a su madre Y bueno, raza Pues para terminar Mi último paso, güey Ahí está Güera Rubia Peligrosa, güey Mami, güey Ahí estoy en San Juan, güey O sea Ahí estoy en San Juan Eso como de las De las nueve de la noche Me puedes encontrar en San Juan, güey Puteando así O sea Divis Divis, güey O sea, no mames Verga, güey Tenía un merguero de rato Que no usaba esta mamada Rubia, güey Porque No sé Ya se extrañaba La peluca rubia Esta verga es esto, güey No se lo recomiendo Es una basura Y bueno, raza Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Se hayan divertido Se hayan reído De las miserias Que me puse en esta pinche jeta Quizás no era lo que esperaban Que esperaban que así Más mamadas Que interlineado Que las pestañas Hasta la verga No sé Pero es que la neta No encontré ni madres De lo que estaba buscando O sea Mi mamá no tiene tantas chingaderas ¿Me entiendes? Este Yo buscaba un labial, güey No encontré un labial normal De esos De que se le dan vueltitas No lo encontré Le tuve que poner una mamada Que era Labial no sé qué Chingados Y pues Pues a la verga, güey Así que No importa No importa Este Esto pues Es reto cumplido ¡LATO! ¡RETO cumplido, señores! Sí lo cumplí Para que vean que Pues uno sí A pesar de que Es bien En la puta vida Había hecho esta chingadera Nunca me había maquillado Quizás de Animalitos De borreguitos De puta madre Pues sí Pero de mujer en la vida Me había pintado Este Y bueno A ver que Próximamente Que otro puto reto Este Me van a poner Porque son unos putos Todos, güey Gracias A los que le dieron Like Al estado En Facebook De Más de 60 Me gusta Y hago esta chingadera Pues aquí está Aquí estoy Putos Aquí estoy Chido Chido Gracias por Arruinarme La pinche vida Y si alguien puede Ponerme en los comentarios Aquí Alguien puede Ponerme en los comentarios Aquí abajito Como verga Me quito Toda esta chingadera Se lo agradecería La neta Porque No mames Está bien culero Esto, güey Pero bueno Me despido Razas Y antes Recordarles Que No mames No sé Que son Bien vergas Ahí nos vemos ¡Bang! Yeah ¡Gracias!